Vamos con este tema que dice Así, ¿de qué estoy hecha? ¡Gracias! Cuando me hieres, cuando te marchas, cuando cierras esa puerta Y yo me quedo como una tonta esperando tu regreso Y me envuelve en la noche soñando con tus besos ¿De qué? ¿De qué estoy hecha? Yo me pregunto sin mirarme en el espejo Cuando me hieres, cuando te marchas, cuando cierras esa puerta Y yo me quedo como una tonta esperando tu regreso Y me envuelve en la noche soñando con tus besos ¿De qué diablo estoy hecha? Yo me pregunto sin mirarme en el espejo Cuando enojada, si tú me quieres en la cama yo, yo me dejo Y qué me pasa que no me viene a la cabeza abandonarte Y que en vez de dejarte, te quiero y mucho más De qué diablo estoy hecha, que solo soy feliz Si estoy contigo, que los momentos malos los olvido Y no me canso nunca de esperar De qué diablo estoy hecha, que sufro lo que sufro por tenerte Y tengo tanto miedo de perderte Por eso me pregunto ¿De qué estoy hecha? Estoy hecha de un corazón lleno de amor De rojo y blanco para todos ustedes Como toda peruana, celebrando ya nuestra música criolla Y qué me pasa que no me viene a la cabeza abandonarte Y que en vez de dejarte, te quiero y mucho más De qué diablo estoy hecha, que solo soy feliz Si estoy contigo, que los momentos malos los olvido Y no me canso nunca de esperar De qué diablo estoy hecha, que sufro lo que sufro por tenerte Y tengo tanto miedo de perderte Por eso me pregunto ¿De qué estoy hecha? Hecha